Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo un maquillaje, el de la famosa modelo e instagramer Abby Choi, cometido por su ex familia política. Este ha conmocionado a todo Hong Kong, llegando a titulares de todo el mundo. Abby había desaparecido el pasado 22 de febrero de este 2023. Alex Kwon, el ex marido y la ex familia política de Abby, son los principales sospechosos del mundo. Nada hacía pensar a Abby, que después de estar en una fiesta privada de Dior y de participar en la semana de la moda de París, le iban a quitar la vida tan cruelmente. Toda China está conmocionada por este mundo, el de la modelo Abby Choi, de 28 años de edad. Sus restos menos la cabeza y sus manos, fueron hallados en una olla y en el interior de una nevera. Su ex familia política ha sido detenida por este mundo. Abby Choi nació el 11 de julio de 1994, tenía 28 años, era la mayor de tres hermanas y creció en una familia adinerada, dedicada al negocio de la construcción, con negocios en China continental. Abby era modelo y un gran referente de la moda en Hong Kong. También era instagramer, muy conocida en China. Contaba con más de 100.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Era un rostro habitual en los grandes desfiles de la semana de la moda en París. Firmas tan conocidas como Louis Vuitton y Dior contaban con Abby Choi. Abby y su ex marido, Alex Kwon, se casaron en el 2012, cuando acababa de cumplir 18 años. Alex tenía casi la misma edad. Tuvieron dos hijos, en la actualidad tienen el niño 8 años y la niña 10 años. La pareja se divorció antes del 2016. Las autoridades han informado que los hijos de Choi y su ex marido quedarán bajo la custodia de la madre de Abby. Abby con su actual pareja, Chris Tam Chuk Kwan, cuyo padre había fundado una conocida cadena de restaurantes llamada Tam Jai Yunan Mixean. Tenían otros dos hijos. La pareja vivía como un matrimonio. Habían celebrado su boda, pero les faltaba el acta matrimonial, por lo que legalmente aún no estaban casados. Abby Choi había salido en numerosas portadas de revistas como Elle, Vogue y Harper's Bazaar y había desfilado en pasarelas de todo el mundo. La noticia de la ciudad ha supuesto un gran impacto, ya que Hong Kong es una ciudad con una tasa capital muy baja. La última vez que se vio a Abby con vida fue el pasado miércoles, 22 de febrero de este año, cuando iba a recoger a sus hijos al colegio. Por última vez, entró en el coche conducido por un conductor contratado. Este era su ex cuñado, pero nunca llegó a su destino. Unas cámaras de vigilancia captaron a Abby cerca del colegio. Su familia más allegada, después de que no recogió a sus hijos en la escuela, como lo hacía normalmente, denunció su desaparición. La policía cree que Abby fue atacada y después atacada dentro del coche, y que después la llevaron hasta el apartamento alquilado por su ex suegro, en el pueblo costero de Lunmeichueng. Además, la policía está segura de que Abby ya estaba inconsciente cuando llegó al apartamento. Tres días después de que la familia de Abby denunciase su desaparición, la policía halló sus restos en el apartamento que había alquilado su ex suegro. En la vivienda también encontraron sus pertenencias, como su documento de identidad y su tarjeta de crédito. Los investigadores creen que acabaron con la familia de Abby con un fuerte golpe en su cabeza. Este es muy parecido a otro que hubo hace unos 10 años, también en Hong Kong. Una pareja de 63 años fue asesorada por su hijo. También descuidó los cuerpos, los cocinó y los guardó en la nevera. Los autores de este atroz crimen habían planificado la manera en la que iban a chistar la vida de Abby. Abby nunca pensó que el hombre con el que se había casado a los 18 años y con el que había tenido dos hijos, planificaba junto a sus padres y su hermano que la vida era como si de una película de terror se tratase. Mientras que Abby estaba desfilando las pasarelas de París, el ex suegro alquiló el apartamento en el que se iba a producir el cocinó en el norte de Hong Kong. La vivienda estaba completamente vacía, habían forrado las paredes con plástico, había una máquina de picar carne, una sierra eléctrica y un martillo. Además, los asesorados se pusieron protectores faciales e impermeables para no mancharse de sangre. Sus restos mortales menos la cabeza y las manos habían aparecido en la casa. Sus piernas las encontraron en la nevera, varias costillas y su cabello estaban metidos en bolsas. Abby fue descuidado. Después metieron parte de ella en una trituradora de carne. Más de 100 policías buscaban en las alcantarillas y en un vertedero cerca del apartamento, el torso y los brazos de carne. También el arma con el que le quitaron la cabeza. Poco después hallaron la cabeza de Abby. Su cabeza estaba en el interior de una olla de acero que aún hervía en la cocina de la vivienda. El superintendente de la policía, Alan Chung, informó que la cabeza de Abby se había hervido en una olla hasta que sólo quedó el cac. Los médicos forenses encontraron una perforación en la parte posterior de su cac. Según el informe de la autopsia, Abby tenía un gran agujero en el cac, detrás de la oreja derecha. Se cree que se lo pudo provocar un objeto contundente. La principal hipótesis de la policía es que Abby se encontraba en medio de una disputa financiera con la familia de Kwon, su ex marido. Abby había comprado en el 2019 una casa en Kadore Hill, una de las zonas más exclusivas de Hong Kong. La vivienda tenía un valor de 170 millones de euros. Abby había puesto la casa a nombre de su ex suegro, aunque Abby había pagado completamente la vivienda. En varios sitios he leído que esto se hace por tradición en Hong Kong. Corregidme si no es así. Pero también he leído que Abby lo hizo para supuestamente evitar un millón de dólares en impuestos. Abby también mantenía su ex familia política. El ex marido de la Moldelo junto a su familia vivía en esta casa y no se quería ir. Aunque Abby les prometió encontrarles un nuevo hogar. Abby se enfrentó con una fuerte resistencia por parte de todos ellos. La disputa llevó a Abby a consultar a un abogado, quien le dijo que mientras pudiera demostrar que ella había pagado la propiedad, la podía vender sin ningún problema. En estos momentos no está claro si al final la casa se vendió o no, pero la policía alega que esta fue la chispa para que la ex familia política de Abby comenzara a planear un complot para acabar con él. La policía de Hong Kong arrestó el 25 de febrero a cuatro personas relacionadas con el asistente de Abby. Los agentes detuvieron a Alex Wong, el ex marido de Abby, en el muelle de una isla periférica de Hong Kong. El ex marido había intentado escapar en una moto de agua, según el superintendente de la policía Alan Chung-Na Giang. Un día antes habían detenido a Anthony Kwon, el excuñado de Abby, de 31 años de edad, y a Kwon Kao, el ex suero de Abby, de 65 años. Un ex agento de policía de Hong Kong se había retirado a la fuerza en 2005. En el 2001 recibió una medalla por su servicio prolongado. Gente cercana a él dice que fue forzado a renunciar a su puesto de policía, tras ser acusado de agredir seguramente a una mujer. También detuvieron a la ex suegra de Abby, Jenny Lee, de 63 años. Se la ha acusado de obstrucción por entorpecer en la investigación policial, ocultando información relevante del caso. El Tribunal de Magistrados de Primera Instancia, de la ciudad de Kowloon, les ha denegado a los cuatro detenidos la libertad bajo fianza. Después, este mismo tribunal ha aplazado el juicio hasta el 8 de mayo de este 2023, para que la investigación policial sea lo más exhaustiva posible. De ser hallados culpables, la condena sería cadena perpetua. Hay una quinta sospechosa, a la que arrestaron por estar implicada en el caso. Es una mujer de 47 años. Se dice que es la amante del ex suegro de Abby. Los familiares y amigos de Abby, como es tradición, se reunieron para presentar sus respetos en los alrededores de la escena del cristal y le rindieron homenaje. Los sacerdotes taoístas llevaron a cabo un tradicional ritual al que asistió Cristam, pareja actual de Abby, junto a la madre de la joven. Este terrible crimen ha hecho recordar tres casos de asesinatos notorios del pasado, también ocurridos en Hong Kong. El de los frascos. En el año 1982, el taxista Lam Corwan recogió a cuatro mujeres de entre 17 y 31 años. Acabó con sus nuevas estrellas. Después llevó los cuerpos a su apartamento, donde los llevó con una sierra eléctrica. Más tarde almacenó sus partes en frascos con líquido de embalsamamiento. Por este motivo tiene el apodo de la sierra de los frascos. También tomó fotos y vídeos de sus víctimas. Fue arrestado ese mismo año después de que un técnico fotográfico se diera cuenta de lo que contenían las fotografías que Lam había enviado para ser reveladas. Su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Lam, en la actualidad, tiene 67 años. En el caso de Hello Kitty, Fan Manji fue golpeada y tirada hasta la muerte antes de que su cuerpo fuera cortado y después cocinado. Tres hombres de Hong Kong secuestraron a la anfitriona del club nocturno Fan Manji por una disputa por deudas. La tirada en un apartamento en Chim Sha Tsui durante un mes golpeándola con barras de acero y vertiendo plástico caliente en sus extremidades. Fan Manji fue golpeado hasta la muerte. Murió entre el 14 y el 15 de abril de 1999. Los hombres se deshicieron de su cuerpo, desmembrado y hirviéndolo. Su cuerpo estaba metido dentro de una muñeca gigante, de Hello Kitty, que se convirtió en el nombre del caso. La policía local encontró una bolsa con partes de Fan en el dosel de un edificio mientras investigaban un caso que no estaba relacionado. En el 2000, los tres hombres, Chan Man Lok, de 34 años, Leung Shin Cho, de 27 años, y Leung Wai Lun, de 21 años, fueron declarados culpables por un jurado de un jurado involuntario y encarcelamiento ilegal. Fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, Leung Shin Cho apeló con éxito su condena y más tarde, después de un nuevo juicio, fue sentenciado a 18 años de cárcel, aunque fue liberado en el 2011, pero volvió a la cárcel en agosto del 2022, por agredirse a una niña de 10 años. Sus padres por un enfado. El pianista Henry Chao invitó a sus padres a su apartamento para comer. Los padres, Chao Wing, de 65 años, y Xiu Yuan Ji, de 63, no tenían ni idea de lo que les esperaba. La pareja fue asesinada, su hijo los degustaron. El amigo de Chao, Che Chun Kei, ayudó a descargar los cuerpos. Después los salaron, los cocinaron y los congelaron. Chao, más tarde, confesó su condena a un grupo de WhatsApp. El hijo había planeado el condena con seis meses de antelación. Henry dijo que odiaba a sus padres y que sus fracasos en la vida y en el amor eran culpa de ellos. También dijo que estaba enfadado con su madre por humillarlo en su cumpleaños número 24, frente a la chica que amaba. Además, culpó también a su madre por obligarlo a aprender piano. Henry dijo a los psiquiatras judiciales que quería lograr algo importante antes de cumplir los 30 años y que había planeado suicidarse porque creía que no lo haría. En 2015, Chao fue declarado culpable de dos cargos de asesinato. Tenía 31 años. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.